Las brigadas en el municipio de Guayaquil recorren junto al Ministerio de Salud diferentes puntos de la ciudad con el fin de poder vacunar, Luis, puerta a puerta. Eso es buenísimo, buenísimo, Luis. Y no es muy difícil, yo he dado ya, he derivado ya cuatro casos de personas que no pueden movilizarse y ya están vacunadas. O sea, es un proceso ágil y muy sensible. Va dirigido obviamente a las personas de la tercera edad con discapacidad que no pueden movilizarse bajo ningún punto hasta los puntos establecidos. Así llegaba la brigada de vacunación junto con una delegada del Ministerio de Salud, tal y como se ofreció por parte del municipio de Guayaquil semanas atrás, para apoyar la campaña de inmunización. Aquellos que por diferentes circunstancias no pueden movilizarse a los puntos fijos. Diariamente cada grupo aproximadamente emite tres, cuatro formularios, cuatro solicitudes. Entonces nosotros clasificamos para que las personas que salgan a vacunar tampoco tengan recorridos muy lejanos y tengan los recorridos cercanos, también acuérdense por la cadena de frío que tiene que tener la vacuna. Estas 24 brigadas recorren diferentes puntos de la ciudad diariamente haciendo un rastreo de posibles nuevos casos de COVID-19. Y es ahí cuando conocen y ubican historias como las de Doña Yolanda, quien vive en la 40 y la H, suroeste de Guayaquil. Ella es de la tercera edad y no ha tenido la posibilidad de acudir a vacunarse. Un viejo que corre mi mami de contagiarse y todo eso, yo tenía miedito. Y yo la anoté y gracias a Dios me llamaron ayer para decirme que hoy día la vacunaron. Si bien hay una planificación, en la jornada también ocurren otras sorpresas, como Camilo, quien escuchó de la brigada y contó su situación. Su esposa vive en el cuarto piso de esta vivienda y ella, al tener discapacidad, no puede bajar. Yo ya estaba por vacunarme, incluso porque mi nieto me quería llevar por el ligón, ¿no? A mí se me hace dificultoso. Estoy feliz con ella porque somos los dos más mayores que estamos aquí. En promedio son 14 los casos que se atienden de forma diaria, delimitados en cuatro grupos ubicados por zonas. Dando así una mano al proceso de vacunación. Al tiempo que se mantienen también los cuatro puntos fijos que son... El Instituto Tecnológico Bolivariano, en la Atarazana, Solca, la explanada de Mucholote y la Universidad Ecotec, Campus Vialacosta. Valery Villalba, 24 horas. Bueno, la verdad es que resulta bastante útil esta herramienta para adultos y personas con discapacidad. Entonces es cuestión de agendar su cita porque ya lo decía, ellos se planifican, Luis, para recorrer puntos cercanos por la preservación también de la vacuna. Acuérdate que hay que mantener una cadena de frío a los adultos mayores y a las personas que tienen alguna situación en su salud. Generalmente las vacunan con Pfizer. Entonces amerita tener una congelación. Creo que todas tienen una cadena de refrigeración que cumplir, ¿no? Pero esa es la que tiene los grados más bajos. Entonces, con mayor... La de Pfizer, claro. Y es la que los técnicos entendidos de materia recomiendan poner a las personas más vulnerables. Entonces, en todo caso, repetimos, este proceso es para personas de la tercera edad que no pueden movilizarse y personas con discapacidad. Corre. Ya lo saben. Bueno, 2 y 13 de la tarde y un accidente de tránsito se registró esta mañana en el sector de la Casuarina. Una grúa impactó un vehículo y además dejó varios bienes públicos dañados. Es impactante. Bueno, lo material se recupera, pero no hubo ni un sol herido, gracias a Dios, y esa grúa estaba sin control. Se rodó sin chofer. Dios mío. Dejemos que Catalina García, que se encuentra en el lugar, nos traiga más detalles. Catalina, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Imágenes realmente impresionantes del accidente que ocurrió esta mañana aquí en la avenida Casuarina. Se reportó cerca de las 8 y 5 de la mañana y ustedes pueden observar en este momento cómo se ve que la grúa se resbala en esta calle de la Casuarina y se va encima de un automotor que estaba fuera de una casa. No sólo esta grúa se fue encima del carro, también dañó un bien público, un poste alombrado público y parte de la estructura de una empresa. En este momento vamos a conversar con personal que ya se encuentra realizando trabajos aquí ya de mantenimiento, este poste alombrado público. Buenas tardes. Coméntenos, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Con una falla del cabezal. ¿Era grúa o cabezal? Era una grúa, una grúa. Una grúa vino desde la parte de arriba, rodó una sola hasta aquí, hasta la postería. Se ingresó, chocó con un carro, un Vitara y luego de eso terminó chocándose con el poste, derrumbándolo por completo. Ya los compañeros de la SENDEL están haciendo los respectivos trabajos del cambio de poste para poder intervenir y alzar los cables. Bueno, no hay víctimas que lamentar hasta el momento, sin embargo, como lo decía al inicio, las imágenes son impresionantes. ¿Qué habría pasado? Lo que saben ustedes del conductor, que se le fueron los frenos. No, en realidad lo que ocurrió fue nomás que se levantó el cabezal y en la parte de lo que estuvo rodando, él prácticamente pierde la vía. Aquí tenemos imágenes de cómo están trabajando los compañeros de la Corporación Nacional de Electricidad en este punto de la ciudad, aquí en la casuarina noroeste de Guayaquil, donde esta mañana se registró el accidente. Si nos enfocamos en el piso, se puede ver todavía quedan vidrios del carro, que también fue chocado por la grúa, y parte también de la estructura de una empresa en este sector. Ustedes han visto las imágenes, preocupante también aquí para los moradores, que dicen, si no se daban cuenta a tiempo que la grúa venía cediendo por esta calle, estaríamos hablando no solo de una muerte violenta, sino de varias. Este caso ya se encuentra en manos de las autoridades, sabemos que están a la espera de una audiencia que se va a realizar en fiscalía. Es cuanto pude informar desde este punto en el noroeste de la ciudad. No hay víctimas que lamentar, solo esas imágenes impactantes que hemos podido observar durante esta transmisión. Ustedes siguen con más en Estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Realmente sí, imágenes que impactan, parecen de película, parecen de película. Por una desgracia. Ahora, claro que es importante analizar, Liz, cuál fue la imprudencia que cometió el chofer, si se ha sacado mal, si dejó prendido el vehículo, no sé. Para que quede la acción de la vida, no es que tampoco vamos a desaparecer, que se muera el chofer. No, pues o sea, fue una desgracia. Nadie comete una imprudencia con el afán de dañar o generar alguna situación así. Pero necesitamos saberlo para actuar con coherencia la próxima vez. A mí me ha pasado. Yo a veces, rapidito, a comprar alguna cosa en una tienda rapidito, dejo el carro prendido. Y mira tú. Es que no te imaginas que va a pasar algo así, que va a comenzar a avanzar solo. Pero sí, como tú dices, amerita el análisis ver qué pasó para corregir ese error. Seguimos. Cuando son las 2.16 de la tarde, las cámaras de DECU 911 registraron el incendio de un tráiler en la intersección de la Avenida de las Américas e Isidro Ayora, en el norte de Guayaquil. Personal del cuerpo de bomberos realizó labores de sofocación de las llamas y posterior limpieza de calzada y residuos. El tráiler se impactó contra dos palmeras y un poste de alumbrado público. En coproducto de este siniestro, un ciudadano resultó herido y trasladado hasta una casa de salud. Solo dos y veinte de la tarde. Sí, vamos a empezar este bloque contándoles que la gobernación del Guayas comandó operativos en Guayaquil y Durán en contra de la delincuencia. Por su parte, la ATM ha retenido 28 motocicletas que participaban de carreras clandestinas la noche de este jueves. Personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se desplazaron a varios puntos de Guayaquil y Durán para realizar operativos de control antidelincuencial. El objetivo es sacar de circulación armas de fuego que son utilizadas en los hechos delictivos. La gobernación del Guayas estuvo al frente de los controles. Tenemos la disposición de tener mayor cantidad de elementos, que son mil elementos adicionales en toda la provincia del Guayas y se vendrán realizando operativos de manera simultánea y focalizada. La importancia de este tipo de operación es tratar de neutralizar el uso de las armas ilegales que por lo general son usadas para la delincuencia. En Durán los uniformados estuvieron en la Ciudadela El Arbolito, mientras que en Guayaquil, en El Guasmo, El Suburbio y otros sectores. Asimismo, durante la noche de este jueves, la Agencia de Tránsito y Movilidad junto a la Policía Nacional intervinieron las denominadas carreras clandestinas de los motociclistas, quienes recorrían varias calles de la ciudad causando temor a las personas. Nosotros no podemos permitir que vehículos se pongan a hacer competencia en las vías sin estar autorizado. Eso no está permitido por la ley. Y adicional a eso, hay vehículos que inclusive andan sin placas, hay vehículos que no tienen las matrículas actualizadas, es decir, muchas contradicciones que se las detecta al momento que hacemos estos prácticos. Ciudadanos aseguran que estas carreras se dan todos los jueves. La ATM informó que 28 motos fueron retenidas por participar de estas reuniones. Asimismo, durante los operativos, dos automotores fueron retenidos por incumplir la restricción vehicular que aún está vigente y que inicia a las 12 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Y San Jacome, 24 horas. El distrito Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, será reforzado con elementos policiales. A la fecha se reportan, escuche bien, 250 muertes violentas y más de 250 robos a personas. La pugna de territorios por la venta de droga también marca los días en estas zonas del noroeste de Guayaquil. Pelear con los hacheros porque nosotros somos los que los votamos, porque aquí nadie más los vota. En el sector del Paraíso de la Flor, donde la tarde del martes asesinaron a un sargento primero de la Policía Nacional, pocos quieren hablar. Nosotros entendemos que luego de un evento así, principalmente con un miembro de la Policía Nacional, crea una mayor duda y una mayor sensación de pánico, de inseguridad. El Paraíso de la Flor colinda con la Flor de Bastión y Fortín, dos sectores del distrito Nueva Prosperina, denominados conflictivos. En lo que va del año, la policía en este distrito ha detenido a 310 personas, desarticulado nueve organizaciones delictivas. Llevan 63 armas de fuego decomisadas, 268 armas blancas, se han recuperado 35 motos y 43 vehículos. Al circuito Nueva Prosperina también pertenece Montesinaí, con un alto índice de muertes violentas. Eso también es aprovechado por ciertas bandas delictuales donde que aprovechan de que la comunicación, tanto de telefonía, la gente no puede solicitar el rápido, el auxilio. También socio vivienda 1 y 2, donde muchas veces la situación es incontrolable. Los agentes señalan que estos puntos, al estar cerca de las cárceles de Guayaquil, desde allá están recibiendo órdenes para ejecutar ciertas muertes violentas. Al momento de hacer las verificaciones de dónde salen estas llamadas, principalmente son de la cárcel. Este distrito del 1 de enero al 7 de junio registra 25 muertes violentas, 95,3% más que en 2020, cuando para esta fecha fueron 15. En cuanto al robo a personas, este punto de la ciudad lleva a la fecha más de 250. 59 roba domicilios, 147 roba motos, 84 roba carros. Policía Nacional, estamos recibiendo denuncias de ciudadanos que son extorsionados, que están siendo amenazados o que les llaman con supuestas llamadas telefónicas que a familiares los tienen detenidos. Catalina García, 24 horas. Vamos a las calles. Escuche bien, ante los robos y daños en la Escuela de Educación Especial en la Floresta 1, ya existe una respuesta por parte de las autoridades. Recuerda, nosotros hicimos hace pocos días esta denuncia. ¿Y sabes qué? Justo ayer nos escribía una madre de alguien cercana del sector y nos decía que los ladrones seguían en aumento robándose las cosas, que no llegaba esa respuesta muy preocupada. Así que, Alex Vargas se trasladó nuevamente a este lugar y nos tienes novedades. Alex, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto, compañeros? Muy buenas tardes acá en la Floresta 1, sur de Guayaquil, noten ustedes. Así es, ante la problemática hay que buscar la solución. Ha venido la Policía Nacional por parte de la Gobernación del Guayas, asimismo el Ministerio de Educación, padres de familia y, ¿por qué no? También Urbaceo. Bueno, muchísimas gracias porque la minga consiste en que, a más de limpiar, ver los puntos donde los delincuentes han ingresado por varias ocasiones a robar entre los robos. Mi estimada, por parte del Ministerio, cuéntenos, se han llevado muchas cosas aquí y en horas de la noche son los famosos chamberitos. Sí, efectivamente, en horas de la noche han habido estos sucesos, son algunos que están llevando materiales de la institución como mobiliario, que sirven para los estudiantes, material didáctico. Correcto. Es algo triste. ¿Y qué va a hacer el Ministerio para, de esta manera, solucionar ese problema? El Ministerio de Educación ha sido informado y está tomando acciones ya, tal es el caso, que ya se ha comunicado con la Gobernación del Guayas, para solicitar más seguridad para la institución educativa. Miren, en este momento estamos viendo donde se han metido los ladrones, está un padre de familia, mire, ha venido con su herramienta de trabajo, la soldadura, para que de esta manera no se roguen hasta la bomba de agua se han llevado. Efectivamente, hasta la bomba de agua se nos llevaron, no tenemos agua en la institución y aquí, con la colaboración de los padres de familia, hemos podido, como ustedes están viendo en este momento, estar soldando la puerta que habían dañado los delincuentes. Muy bien, ahí está la solución y por parte de la Policía Nacional, la subteniente Chuyi, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Coordinar acciones, sabemos que se van a poner mayores reflectores aquí, iluminación, para que los delincuentes no sigan metiéndose. Sí, buenas tardes con toda la ciudadanía, se han realizado acciones, reuniones con los familiares de la unidad educativa, se ha solicitado también al municipio para que se pueda cortar, como ven, los árboles que se encuentran aquí. Ya están por llegar, ¿no? Coordinaciones necesarias, de igual manera se necesita el arreglo de la concertina de la unidad, así mismo también se ha tratado de coordinar para que se pueda obtener un conserje en dicha unidad, ya que pasa abandonada, como puede. Ah, qué bueno, van a estar las 24 horas aquí. Se está viendo acciones inmediatas para eso. Oportuno, ¿no? Y sabemos que estamos aquí a pocos metros de una unidad de policía comunitaria, también sería oportuno ahí una unidad móvil, un motorizado. Claro, eso sí, también se está coordinando, igual con las unidades que se encuentran en el sector en circulación, para que realicen patrullaje por el sector. Listo, eso es oportuno. Y la señora está que me sigue con el letrero, mire, qué bonito el detalle por parte de una madre de familia. Usted tenía a su hijo aquí, ¿no? Agradecemos al canal que por favor nos puedan ayudar para que los niños, el año que venga, si Dios quiere, no pase nada, vengan a estudiar. Bien bonito aquí en esta escuela, que la modelen bien bonito. Gracias, señor presidente, señora alcaldesa. Le pedimos bastante ayuda aquí en esta escuela especial de los niños. Se le agradece mucho, de corazón a todos, al primer primer momento, el canal 24. Gracias, de corazón. ¿Ese canal 24? ¿Cuál es ese canal 24? Sí. ¿24 horas? ¿Las 24 horas? Ok, madrecita. Así podemos terminar, compañeros. Y mire, ahí están los de Urbaceo, llevándose a la basura. Qué bien, coordinando acciones. Gracias a Estefi Camacho, que también la disponibilidad y Policía Nacional, Ministerio de Educación, Gobernación, para que los padres y familia. Miren, qué bonito el saber que todos unen, hacen fuerza, porque la unión es la fortaleza y más aún cuando es para los niños. Qué bonito aquí en el sector de la floresta. Uno, sur de la ciudad, una respuesta más. Y cerramos con esta buena noticia. Respuesta en menos de 24 horas, mi señora. Estamos en las 24 horas. Muchas gracias por tan amables que han venido a esta escuela, por los niños. Un pedido a las autoridades correspondientes que ayudan a la escuela. Preste atención si a usted quizás ya le dio COVID, porque el Hospital Teodoro Maldonado Carbo realiza actividades para, precisamente, pacientes ya recuperados. En el lugar se realizan bailoterapias, lo que les permite tener mejor salud. Usted sabe, la actividad es reactivador de todos los sistemas de defensa de nuestro organismo. Este es el Club de Pacientes Post-COVID del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Los que tres veces por semana realizan estos ejercicios, formando parte de la campaña Adiós Secuelas. Sabemos que después del COVID muchas personas quedan con dudas. Entonces, la parte de enfermería los evalúa, la parte de nutrición les enseña a comer. Y aquí en la bailoterapia nos olvidamos de la vida sedentaria, que es el principio y el mal de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, ellos hacen técnicas de relajación, bailoterapia, y como ustedes ven, la gente es feliz, por un momento se olvidan del COVID y llegan a esta nueva normalidad. La mayoría de estas madres de familia estuvieron incluso en áreas críticas batallando contra el COVID-19. Exactamente, olvídese como que nos trabajamos unos 10, 15, 20 años menos para atrás. Y sinceramente yo me siento súper bien. Todas las personas de hoy les pido que se animen y que sigan viniendo, sigan viniendo, porque esto es muy bueno. No solamente por la cuestión de vida física, sino por la salud. Yo tuve este, se me perdió el olfato, el sabor, fue leve ya, pero yo estaba recién saliendo de una operación de corazón abierto. ¿Se imaginó alguna vez después de todo este cuadro estar bailando? Tenía miedo, tenía miedo, pero la verdad que me siento bien y no estoy en mi casa metida ahí, que uno a veces se pone, ¿cómo se llama? La depresión. Entonces esto me ayuda bastante. Hay otra terapia para pacientes post-COVID, moderados y complejos. Estas se manejan desde las áreas de neumología. Este viernes también en el hospital Teodoro Maldonado Carbo se inauguró la campaña Dona Sangre, Dona Vida. Desde este lunes 14 de junio hasta el 12 de julio se recolectarán pintas de sangre. Es importante que la gente se sensibilice, que nuestra población entienda de que donando sangre estamos permitiendo que el corazón de alguien siga latiendo. El horario de captación será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Catalina García, 24 horas. Y Multicines abrió su primer complejo en Guayaquil con 11 salas de cine y cuenta con el primer espacio de entretenimiento en 4D en la ciudad. Es increíble que en estos momentos exista la visión empresarial de invertir. Fantástico este proyecto. Es innovador en el concepto y lleva al espectador a potenciar sus sentidos y sumergirse en una experiencia multisensorial, permitiéndolo percibir el movimiento, viento, luces, impacto de agua, todo. Es como vivirlo. Ajá, y eso no es todo. El complejo Multicines cuenta también con una novedosa sala para nuestros niños. Es una sala kits con butacas de colores y un túnel que conecta con un salón de juegos para ellos. Ya tenemos donde ir este fin de semana. Así que llegamos. Gracias por acompañarnos.